Bien, nos encontramos en medio de este acto tan importante, donde se va a llevar adelante la imposición del nombre Héroes de Malvinas. Y hay muchos colegios presentes. ¿De qué colegios son ustedes? Monseñor Terrero, nivel primario y nivel secundario. Está el Vicedirector de secundario. Bueno, un momento muy emotivo, ¿verdad? Emotivo, muy emotivo. Con los chicos aquí representando con nuestros colores y a nuestros héroes homenajeando. Exactamente, es todo. Para ellos finalización de una semana muy tensa de trabajo en el aula con las señas. Y así, muy emocionante. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Voy a hablar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, un día muy especial junto a los chicos. Tal cual, sí. Es una fecha muy importante que los chicos tienen que también saber vivirla, como lo vimos nosotros en carne propia en aquella tiempo, ¿no? Así que es muy importante que los chicos también estén. Cada vez que pasen por este túnel, digo, van a recordar y van a saber que ellos estuvieron acá, a nuestros héroes. Tal cual, tal cual. Es una oportunidad muy buena también para homenajearlos a ellos que este puente lleve su nombre. Mañana muy especial, llena de honor, de orgullo por nuestros héroes de Malvinas. Y ustedes presentes, la Escuela Japón presenta aquí. Estamos presentes, como siempre, en el distrito, representando a la escuela con los tres mejores promedios. Y, bueno, enseñándoles, ¿no? Siempre el valor a los símbolos patrios y el respeto a nuestros héroes, que va a quedar por siempre. Cuando pasen por aquí, van a recordar que estuvieron representando a la escuela en este día tan importante, ¿no? Queda marcado de por vida eso. Sí, sí. Y todo lo que hace, digamos, en lo que es este desfile, símbolos patrios y respeto sobre eso, siempre queda marcado en la gente y, bueno, en nuestros alumnos también. Exactamente. Representando el espíritu del Padre Mora, 40 años de la Guerra de Malvinas y de que él estuvo participando en ella. Sin duda alguna, aquí hay mucho de él, ¿no? Porque la educación también fue uno de los pilares que él sembró más allá de la valentía allí en la cinta. Exactamente, exactamente. Uno de los valores que venía a inculcarnos él era que él estuvo en combate, estuvo ahí participando y, bueno, nada, muchas de las cosas que él traía allá nos contaba. Hoy están los chicos aquí, hubo una preparación previa, digo, con mucha emoción. Exactamente. Vinieron los abanderados, los mejores promedios del sexto año, a participar del acto. Bueno, sin duda, en este año de reencuentros, ¿este también es un reencuentro con la historia y con el homenaje eterno que debemos a nuestros veteranos? Exactamente. Siempre hay que estar homenajeando a los veteranos que fueron a pelear a Malvinas, a pesar de, bueno, de todo lo que se pasó ahí, es grandioso que se celebre y que se los reconozca.